Bueno, no sé si se ha visto lo del perro, creo que no. Ese perro maldito ha venido por mí. Me tenía... me tenía cruzado. Vale, voy a seguir poniendo los pinchos. Creo que va a ser mucho más divertido si los pongo ya. Y me espera una nochecita. Qué tela marinera. Vamos a talar árboles. A ver, este árbol. Creo que era este. He sido en ese momento cuando he visto al perro. El maldito perro. Estaba ahí delante, al lado del algodón. Estaba ahí esperando entre la maleza. El tío puñetero. No sé si habrá alguno más. Pero no me extraña. No me extrañaría que hubiese algún escondidito todavía por aquí. He tenido que usar una de las vendas de emergencia. Vamos a descansar un poquito. No podemos comer ni beber. Vamos a ver... Beber... comer, sí. Pero beber no. Vamos a quitarnos la chaqueta. Otro árbol menos. Y a gastar los puntos... No puedo. Bueno, pues venga. Otro árbol. Otro buen árbol. Ya tengo bastante madera, pero necesito mucho más. Estos pinchos. Hay 28. Vienen 22 más en camino. Y mañana tengo que poner prácticamente todos los que faltan. Recompriré la zona con pinchos gordos. Son pinchos pequeños porque hacen muchísimo más daño. Y ahora cogeré también, antes de irme un poco más de piedra, la pondré a picar. Suerte que hemos cazado muchísimo. Este árbol ya he dicho que me molesta mucho. Ahora sí que puedo. Subir scavenging. Líbel 22. Perfecto. El árbol este se queda aquí. Y este otro se va. Este se va, se va, se va, se va. Venga. Vamos a mirar la forja. Creo que... Ya debe haber acabado. Vamos a mirar la forja. Bueno, no es mucho, pero aguantará bien. Si lo sé administrar. Aguantará bien. Perfecto. Ya no tenemos más mineral, así que no merece la pena que sigamos con la forja encendida. Necesitaba más madera. Perfecto, muy bien. Habían piedras por aquí, pero no recuerdo dónde. Perfecto. Esto no es... Ahí. Vaya, vaya. Ahí hay otro... Vale, ya está. A ver si puedo coger un poco de piedra. Más que nada por el mineral, porque la piedra no me interesa, me interesa el mineral. Creo que ya ha acabado esto de construirse, voy a construir las pilas, las picas. A ver... Aquí están. 154, no. 100, 100, 100, 100. Amigo, 100. 100. Con 100 hay de sobras. Genial, necesito más. Genial, necesito más. Y por cierto, con 100 flechas no tengo ni para empezar. Sobre todo porque los señoritos malvados me van a dar por saco a base de bien. Los señoritos zombies van a venir detrás de mí hasta que me cacen. Y no vamos a poder hacer nada. Necesito flechas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ahí delante tengo otra piedra. A ver... Hombre, esto es bastante. Yo creo que me dé tiempo a coger la siguiente piedra. Y mañana lo que haré será coger el máximo posible. Ahí está la otra. Venga, descansemos un poco. Mientras tanto... Se vayan haciendo a fuego lento. Y luego cuatro cuchillos más. Este arco se va. No lo necesito. Bueno, hay que reconocer que con un puñetero asco estamos resistiendo toda la noche. Eso es bueno. ¿No? Solo me han matado doce veces. No, doce no. A ver... Siete. Perfecto. Lo que también puedo hacer es recolectar el máximo que pueda de fibra. Pero no. Ahora no. Ahora ya me tengo que volver. Tengo que volver a la casa. Hay que correr. Estamos a punto de... de sucumbir otra vez. Venga, cógelo... todo. No me vuelva a pasar lo mismo de ayer por la noche. Y por la noche me pillaron. Esta noche no. Venga, ánimo. Que ya estamos. Ahí está la casa. Necesito comida. Mantenerme firme esta noche. Sí. Sin moverme de ahí. Comida. De ahí latas de comida. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Venga, chaval. Una. Comer. 86. Segunda chuleta. Segunda chuleta para adentro. Venga, ya está. Y... No me volváis a pillar hoy. Mañana quizás. Pero hoy no. A menos que me venga alguien que me se cuele dentro de la casa. Y miércoles. Me he olvidado la vela. Bueno. No me queda más remedio que llevarme la antorcha. Me llevo la antorcha. Vale. Voy haciéndome otro pico. No lo voy a necesitar. Perfecto. Y ahora... Con la piedra que tenemos... Hacemos gravel. No perdemos nada. Perfecto. Perfecto. Vale. Vale. Entonces, ahora la antorcha. Vale. Entonces, ahora la antorcha. Perfecto. Tengo que cavar un poquito más para abajo. Tengo que cavar un poquito más para abajo. Vamos a beber un poquito. Vamos a beber un poquito. Bien. Vale. Y me pongo la chaqueta. Genial, bueno, no está mal. Vale, esto es piedra, necesito un nivel más y ya estaré. Bien, vamos a ver. Muy bien, descansamos un poquito. Frío, madre mía, frío. ¿Qué es lo que le pasa? Vale, necesito un gorro. Vale, le vamos a poner gorro, guantes y de todo. Perfecto. Venga, y guantes también. Muy bien. Sigamos. Tenemos el pico a punto de petar. Ya no podrá más. Perfecto. Y ahora cogemos el siguiente. Este va mucho mejor. Genial, 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 genial. Y ahora solo tengo que ponerle esto de aquí. Genial. Vale. Vale, pues ahora lo que hemos hecho. Ya tenemos casi todo el nivel. Me equivoqué, pero bueno. Me he equivocado porque he puesto... Perfecto. Perfecto. Ya hemos subido a 24. Escaven gym. No sé si sobreviviré mucho más. Bueno, vamos a ver. Tenemos dos niveles ya de perforación de mira. Iría muy bien tener otro. Y eso es lo que voy a hacer. Lo que pasa es que, por desgracia... No es seguro que perforando esto consigamos un buen resultado. Esperaremos pacientemente a que acabe. Que van a ver. No es seguro que es una persona con un buen resultado. Genial. Ok. 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 Bueno, creo que nos hemos equivocado, pero no se puede hacer nada, no se puede hacer mucho. Bueno, ahora deberíamos construir más gravel. Hay que descansar un poquito y luego se sigue. Ahora hay que bajar esta historia hacia abajo. Máximo que se pueda. Tenemos 500. Ahora, dale que te pego. Sigamos. Entre Mirin y la otra habilidad, que es la de Crafting, las cosas van bien. Lo sabía. A ver, qué es lo que ha ocurrido. Perfecto. Ayer me atacaron todos, hoy no me ataca nadie. Qué extraño. Otro nivel. Madre mía. Madre mía. Estamos de temperatura bastante bien. Lo que pasa es que estamos heladas. No entiendo es esta roca cómo se ha perforado tan rara. Es extraño, ¿no? Esta roca cómo se ha perforado. Es extraño. Bueno, tenemos la escalinata medio puesta. Si pudiera perforar un poco esto. Vale, me queda todo el día 13 y el día 14. O sea, todavía tengo la noche del 13. Cuando llegue la noche del 14. Todavía me quedará la noche del 14. Para seguir tagando. Vale. Ahora ya sí se ha roto. Otro. Paramos un momento. Y metemos el gravel que era. 317, pues 183. Por ejemplo. Eso será exactamente lo que falta para el 500. Necesito cavar un poco más. Justo para pasar. Y meterme ahí y esconderme ahí. Lo que pasa es que esos bichos no son tan tontos como parece. Ella se ha roto ahora la noche. Sí. Entonces la Vale. ¡Ey, ey, ey! Genial. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora tendría que cavar un poquito más hacia abajo. Uno más y ya está. Vale. Sí, uno más. Uno más porque esto todavía es tierra. ¿Esto es tierra? Vale. Uno más estará bien. Y luego en dirección hacia norte-sur saliendo hacia afuera. Lo que pasa es que no estoy muy seguro. A ver cuánto tengo ya. 196. No está nada mal. No está nada mal. Genial. Ahora ponemos la escalinata. Ahí está. Perfecto. Crafting. Nivel 72. ¡Guau, nen! ¡Guau! Mira. Otro puntito. Ya tenemos a Scabaging. A nivel 25. Solo parece falta acabar de cavar esto. Tiene ventajas esto de cavar piedra. Y es que puedes ir haciendo otras cosas. Perfecto. Bueno. Pues yo que quería dar explicaciones de qué hacer. Al final no voy a poder. Porque me salen las cosas al revés de cómo las quiero. Una lástima. Una verdadera lástima. Bien. Bien. Hay una cosa importante. Si nos queréis pegar un piño. Tienes que vigilar con saltar en las escaleras. Saltar en las escaleras es un piño seguro. Bueno. Haremos un agujero más. Un poquito más profundo. Otro nivel. Venga. A ver si me da tiempo. Estoy aprovechando la noche. Crafting a 73. Venga. Que sea un poco más. Ya se me ha acabado. Vamos a ver. 218. 218 más. Venga. Ahí va. Listo. Listo. A ver. El 8, el 9, el 7. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Y la escalinata. Ahí está. Perfecto. Y ahora tenemos. A ver si puedo descubrir dónde está el límite. Quieto, 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 quieto. ¿Dónde vas, tío? Eso es piedra. Eso es tierra. Vale. Pues tengo que acabar aquí. Cuando se hacen excavaciones. Bueno, ahora lo explicará. Ahora lo explicaré. Hacemos otra pausa.